Música 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 Estamos en el pueblo de Oyantaitambo Música 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 Y ya estamos en Aguas Calientes Aguas Calientes Aguas Calientes ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! I will show for you, Machu Picchu. Only a coincidence. Let's go. Okay, friends. This is the first vista of that beautiful Inca city. Partners, that's the city to visit later. Later, I will show for you temples, pyramids, auditorios, schools, squares. That's a city that never was found for the colonists in the 16th century. That's a city that could show us how maybe it was the lives a hundred years ago in this part of the planet. Okay? That beautiful mountain in front of you is the famous Huayna Picchu. Excuse me, friends, but if you later listen to me speak Spanish, it is because Spanish people came here. Okay? The real language of my country is Quechua. Little by little. Little by little. That's why this sector is 20% restored and 30% rebuilt. Okay, that's all. That's why this sector is a lot of my kids. Okay? After the spot, though, let me see the way. After the spot, though, let me see the way. It's a lot of my kids. I'm going to see it tonight. He's a good pedal quindi. Gracias por ver el video. Ahora estamos dentro de Guaynabichu. Tardaría dos horas. Vamos. No se ve nada. No se ve nada. Aquí, bajamos. Lamentablemente no podemos ver nada. No se ve 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 nada. La Machu Picchu. Esta montaña. Esta montaña es Guaynabichu. Y estábamos aquí. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Aguascalientes es un pueblo muy pequeñito. Lleno de restaurantes para turistas. No se ve nada. 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 Acabamos de cocaluza. Entonces, vamos a consumirlos aquí. En Perú. Porque no lo puedes hacer nada más. Oh, increíble. El chicha es una bebida hecha con maíz, pero se sabe muy aburrido. El aire es muy muy fresco, muy limpio. Se puede ver que todo el mundo está moviendo. Hay dos en todo el mundo. Los vendedores no pueden trackar y no. Se pueden decir no bien a ellos y se van. No puedo creer que realmente nos hicimos. El aire se quedó en y en el mundo. El aire se quedó en y en el mundo. Y luego, las luces se quedaron como es ahora. Y se quedaron increíblemente. Y el verde fue tan verde. Es increíble. El view fue perfecto. Y se quedó de vista a la vista a la vista. De una vista a la 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 ciudad. ¡Suscríbete!